Y como están viendo, está la diputada Victoria Toroza Paz para hablar de todo. ¿Qué va a pasar con el FMI? ¿Qué va a pasar con la votación en el Congreso? ¿No del acuerdo con el FMI? ¿Qué pasa con Cristina, con Máximo Kirchner? Bueno, le vamos a preguntar de todo. Le agradecemos que haya venido. Está Martina Vera también. Nico, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar de algo que no falta precisamente en la Argentina, que son alimentos, porque somos, son un país agroexportador. Pero están ausentes en la mesa de más del 12% de los argentinos. El hambre está, Nico, a la vuelta de la esquina. 12%, muchísimo. Vamos a ver ya la nota del sindicato de los números voladores. ¿Es así? ¿La vemos ahora? Encontramos serias irregularidades en los balances y por eso fuimos con un grupo de compañeras delegadas al sindicato con una escribana y solicitamos tener acceso a lo que se llama la documentación respaldatoria. Si no mostrás los documentos respaldatorios de estos números, quiere decir que estás ocultando algo. El sindicato de aeronavegantes que representa a todas las azafatas, los comisarios de a bordo y los tripulantes de cabina de todas las aerolíneas de la Argentina, hoy está al mando de Juan Pablo Brey. Es el secretario general que desbarcó, después de 23 años, a la anterior conducción de Alicia Castro. Brey está muy vinculado a Pablo y sobre todo a Hugo Moyano, es un sindicato del transporte y sus cuentas, que vas a conocer por primera vez, están completamente dibujadas. Por ejemplo, entre los gastos que tiene el sindicato está la contratación de una empresa de seguridad que se llama Código 1 por varios millones de pesos durante dos años en cuarentena cuando este lugar y el sindicato... Nicolás Guminowski, ¿soy de TN? Hablar con alguien del sindicato, con alguien de prensa, con Brey. Aguardo un minuto que lo anuncio y le abrimos la puerta. Muchas gracias. Hola. Bueno, eso, no se encuentra Brey. Brey. ¿Y alguien de prensa? No, no se encuentra, tienen que hablar con anticipación, pedir una entrevista y lo van a... Sí. Y lo van a tener. Y el balance que se aprobó el viernes, ¿no? ¿Fue? El viernes se aprobó otro balance. 2019, 2020, ¿cómo fue? Es una cosa armada, es una coreografía. ¿Por qué? Porque ya cada uno sabe lo que tienen que hacer, levantar la mano, decir algo, decir lo otro, se adelanta esto. O sea, nadie... ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve ahí, sí. ¿Y cómo fue? No, no podemos hablar. Menos las mujeres. Ah. O sea, nunca nos dan el micrófono. Oposición no existe. Durante el 2019 y el 2020, que es lo que se aprobó, se gastó en cuarentena, con el sindicato cerrado, 9.000 pesos por día en remises. Eso da un cálculo de 180.000 pesos por mes, o sea, 4.3 millones de pesos por año. Además, se contrató una productora audiovisual para hacer una película, no sé si alguien la vio, 2,2 millones. Se gastó, un trato curioso, en pollos y huevos, compraron muchos pollos y huevos, 720.000 pesos. En construcción, en una empresa constructora que tiene la misma dirección del sindicato, o sea, estaría acá adentro, se gastó 300.000 pesos por mes, o sea, 7.2 millones. En fotocopias, fotocopias, siempre en cuarentena, se gastó 6 millones de pesos. Y en abogados, esto es un dato muy interesante, 13 millones. Buena parte de esa plata fue al estudio de los Moyano. Hugo Moyano, hijo, es abogado y le pagaron desde este sindicato que apoya a los Moyano. Otro dato curioso, entre los contratados, a los que se les paga dinero, son muchos, que no son personas que trabajan en el gremio, hay un pastor evangélico al que se les pagó 30.000 pesos por mes, o sea, 720.000 pesos en dos años. La verdad que es una experiencia hermosa, porque nunca lo había platicado, siempre lo hemos visto, parecía un deporte difícil de manejar, pero vemos que no, que es divertido. La única actividad pública que se le conoce es jugar al golf, esponsoreado por el sindicato. ¿Qué gastos te parecen los más excéntricos, por lo que sabes? Mirá, una cosa que es rarísima. La sede de Pilar se alquiló un terreno, un lote, se construyeron cuatro pisos y seguimos pagando un alquiler, del cual nadie te da un boleto, un nada, absolutamente nada. Y en la sede de Pilar se gastaron, según ellos, 20 millones. Sí. Este año. Y no funciona. No va nadie. Ahí lo estás viendo al sindicato de aeronavegantes, que es el de las azafatas, comisarios de abordo y pilotos. Nosotros, por supuesto, fuimos a buscar respuestas a estos números. Mirá, te leo algunos. Recién le decía a Diego Sheikman, esto es 2019-2020, o sea, pandemia. Compra de papel y fotocopias, diseño gráfico. En los dos años, 6 millones. Promedio de 250 mil pesos por mes. Hay un gasto que es muy extraño, que es el de la construcción. 7,2 millones en los dos años. Constructora Gribaudo Alejandro, que tiene, entre otras, la misma dirección del sindicato. El constructor que contrató el sindicato, tiene la misma dirección del sindicato. Nos dijeron que era de mantenimiento el señor. La productora de filmes, le preguntamos a una de las azafatas si habían visto algún tipo de película de su sindicato. 2,2 millones. En informática, 6 millones. Estamos hablando de pandemia, ¿no? En remises. Remises en pandemia. Dos años. 4,3 millones. Tenemos, a ver, los proveedores. Todos los nombres. El padre de Juan Pablo Gray, Pablo Gray, que fue presidente de All Voice, también cobró el sindicato. Nos dicen que es autoridad, pero cobró algunos meses nada más. En seguridad, 18 millones. Probablemente, ese gasto sea cierto, pero la seguridad durante toda la cuarentena no estaba. En la misma empresa que está ahora. Hicieron exposiciones y una organización, un millón de pesos. Hay asesores de todo tipo, 5.8 millones. Productos químicos, golosinas, almacén y café. 4 millones. 4 millones. Insisto. Un año, el sindicato cerrado. Hoy fuimos a la Obra Social y al sindicato que está a la vuelta. La puertita es un poco rota. Huevos y pollos. 720 mil pesos. 30 mil pesos por mes. A ver, nosotros, por supuesto, como todos los informes, fuimos al lugar de los hechos para conocer de boca de las personas que están involucradas cuál es la réplica que tienen a esta información. Que, insisto, no es información que sacamos de las redes, como están diciendo algunas personas vinculadas al sindicato de Pablo Ubray, que hizo paros importantes. Después está cerca de los diferentes gobiernos. Maneja a todas las azafatas o dice representar a las azafatas como un salio de abordo y pilotos. Muchos no los quieren. Es importante el testimonio de unas azafatas diciendo, fuimos a la asamblea donde se aprobaron estos balances de forma unánime, pero no nos dejaron hablar, porque es de la oposición. Y además, en la justicia está denunciado el sindicato por no haber entregado los balances del 2017 y 2018. Fuimos nosotros a preguntar esto. Como lo hacemos en todos los informes, que vamos al lugar. Cuando estábamos en el lugar nos dijeron que iba a venir alguien de prensa, que iba a tardar 20 minutos, habían pasado 40, no vino. Obviamente teníamos que seguir trabajando. Extrañamente hoy, el sindicato de aeronavegantes, Asociación Argentina de Aeronavegantes, sacó un comunicado que dice que lo que hicimos fue un ataque a la autonomía del sindicato. Un ataque a la autonomía del sindicato. Lo que viste recién, yo fui acompañado de Juan Lombardero, el productor, de David Santisteban, el camarógrafo, fue un ataque a un sindicato. Dice que en la mañana de hoy, un equipo periodístico, reconocido por sus mediáticos y por lo general poco rigurosos informes, si somos un equipo mediático, hacemos informes mediáticos, un equipo periodístico, se presentó en nuestra sede sindical con intenciones de indagar respecto a la asamblea de memoria y balance realizada la semana pasada. No, eso está mal. Lo que está bien es que fuimos con la intención de tener una respuesta, pero no queríamos indagar sobre cómo se aprobaron los balances contables. Sabíamos cómo se habían aprobado, teníamos acceso a la información. Insisto, el sindicato argentino de aeronavegantes, tal vez te suene por las épocas en las que la secretaria general, lo estás viendo atrás, era Lisa Castro, que peleó mucho desde ese sindicato, por ejemplo, cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas. Lo que dice la actual, ahí estás viendo uno de los paros, hubo elecciones, ganó Pablo Obrecht, tiene 40 años, está ligado a los Moyano, y sacaron este comunicado diciendo que el programa utilizó fuentes, a fuentes, como a una infantil campaña de memes con números falsos. No. No usamos fuentes a memes infantiles. No nos dedicamos a eso. Tampoco a internas, porque nos vinculan todo el tiempo, o creen que esto es información que nació de una interna gubernamental. Nos dijeron en off que iban a ir a la justicia. Vayan. Vayan. Tenemos los documentos. Está todo respaldo. La verdad que no desmienten casi nada, lo desmienten de forma general. A ver, lo que yo quiero aclarar es que, por supuesto, le dimos el derecho a réplica. Fuimos. Le ofrecimos hacer una especie de réplica escrita. Ellos decidieron hacer el comunicado. Después algo grabado. Pero bueno, desde el sindicato querían que salga alguien en vivo. No, estamos leyendo además esto que es, no diría una infamia, pero algo que es falso. No atacamos a un sindicato. Además hay una interna de ellos con azafatas que no se pudieron presentar en las elecciones. Las impugnaron. Y sí están, las escuchaste recién. Y sí están denunciados en la justicia por no haber presentado los balances anteriores. Que al principio no estábamos diciendo, se las llevaron todas. A ver, porque por ahí está enojado. Yo no voy a meterme con la gente de prensa que son trabajadores, ¿no? Dicen, esta burda operación de la producción de TN nos negó toda la posibilidad de respuesta. Ya sabés que fuimos ahí. Perdón, me cagué de calor. Perdón que lo diga así. Esperamos ahí, preguntamos. Como una hora y media, dos. Tocamos timbre. No estaba la comisión directiva. A mí me llamó la atención la puerta del sindicato. Despintada, con el número pegado en papel. Los gastos de la remodelación, insisto, con la constructora que tiene sede en el sindicato, no parecían verse a simple vista en la fachada de dicho gremio, ¿no? Sigue en la otra sede, ese edificio vidriado, que está en terrenos de que no se sabe quién y no va nadie. Esas oficinas están vacías. A ver, hicimos periodismo. La respuesta está acá, de ellos, y no desmienten nada de los números. Que tal vez la sigamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una nueva sección, por ahora. Mirá. Ah, perdón, me estaba haciendo un gesto que no tenía que hacer. A ver, lo viste y lo reviste. Te vamos a mostrar cómo te contamos antes algunas cosas que después se difundieron de modo más masivo. Mirá, una de las primeras cosas que te contamos, o que vamos a ver ahora, fue el hackeo del Senado. El Senado de la Nación, el 15 de enero de este año, sufrió un saqueo, un hackeo, perdón, un saqueo de información, que todavía no se pudo resolver. No es, tal vez, culpa de los empleados de informática del Senado, pero algo pasó para que no anden los teléfonos, para que se borren todas las computadoras, para que se borren todos los mails oficiales, para que se borren los proyectos de ley que se presentaron desde el 26 y el 12 en adelante. No se sabe bien quién fue. Pidió rescate, era estar reinstalando las computadoras con un Windows para colmo viejo. A ver, no estamos responsabilizando de vuelta a nadie. No es adrede contra nadie. Pero nadie lo había contado con la dimensión que tenía y que sigue teniendo. Que sigue teniendo. El otro día en Twitter, Zain, no Marcelo, sino el hermano, nos atacó diciendo otra vez que era un informe tendencioso, que era todo mentira. Le dije que le iba a responder hoy acá, perdón, porque es director nacional de ciberseguridad o de ciberdefensa. Si me confundí, Zain, decilo de vuelta. Porque dice que me confundí. La verdad que me había confundido en el nombre de él. Ahora, no lo arreglaron. No lo arreglaron. No lo pueden arreglar. ¿Eso está bien, está mal? No lo sé. Ya se borraron o se llevaron la base de migraciones y la base del RENAPER. Y ahora, la justicia del Chaco está hackeada por un grupo de hackers que según varios medios está investigado por el FBI. ¿Cómo está armado todo el sistema o no está armado un sistema que tiene que ver con la ciberdefensa o la ciberseguridad? Zain, si me confundo en ciberdefensa y ciberseguridad, no importa. Perdón, no es que me la agarré con él, pero fue bastante injurioso en lo que dijo. Y lo que contamos era cierto. Otra vez, fuimos ahí. Y ahora te vamos a mostrar, vamos a ver y rever lo que en principio contó Jorge Lanata que era la intención de Hugo Moyano y de su familia de entrar al country Abril. Te mostramos nosotros por primera vez las mansiones. Ahí estás viendo la hija de Lina Azulet, que es la esposa de Moyano, Salerno, que ya está en el country. Entró y Hugo quiere entrar y los socios no quieren. No quieren. Esta es una cuestión obviamente de, no diría de vecindario, pero de el country. No quieren. Hugo quiere alquilar una casa de 5 mil dólares. Que tiene una pileta con un patito muy linda. Es algo que viste acá y que después se replicó también en otros lugares. En Lanata, obviamente, contó primero que había resistencia de los vecinos de Abril. ¿Por qué Moyano se quiere mudar a Abril? Es empresario. Ver ahí, el sindicalista de aeronavegantes vive en Golfers, pero de antes. No tiene nada de malo vivir en un country. Pero Moyano hizo negocios con su propio sindicato y está investigado por lavado de dinero. No lo estoy acusando. No estoy condenando. Está investigado por lavado de dinero. Ahí está el patito. Ahí está el patito. Ahí está. Esta la quieren alquilar por 5 mil dólares. La otra costó como un palo 600 verde. La hija entró. Después se dieron cuenta que era la hija de Zulet y los vecinos no la quieren. Yo la verdad, eso no sé si está bien o está mal. Lo tienen que decidir ellos. Pero no les gusta que esté Moyano en el country Abril. Veremos cómo sigue esta historia. Lo viste y lo reviste acá en W. Ya está con nosotros Victoria Tolosa Paz, una protagonista del peronismo bonaerense fundamental. Encabezó la lista del PJ de Buenos Aires, que entre las PASO y las Generales achicó mucho la diferencia contra sus contricantes. No ya vamos a hablar con ella de qué está pasando en el oficialismo, qué va a pasar con el FMI. Yo antes quería hacer un comentario. Esto es información. Alrededor del 24 de febrero, suponete con margen de error de 24 horas, denme 48 horas para atrás o para adelante, va a estar listo el acuerdo entre la Argentina y el FMI. Así lo confirman fuentes inobjetables que conocen la trama de estas negociaciones. Ahora, ese acuerdo se tiene que votar en el Congreso. Máximo Kirchner renunció a la bancada de la que integra Tolosa Paz con una conversación muy dura con Alberto Fernández. Le dijo que por culpa de él, su madre había perdido las elecciones del 2017 y que él no iba a bancar el acuerdo con el FMI, entre otras cosas. Fue una conversación picante. Y sacó una carta. Decían que Cristina Kirchner no tenía nada que ver con eso. Ahora, ayer, Cristina Kirchner que hizo silencio, ayer habló. Habló a través de un ventríloco, y lo digo con respeto, que es José Mayans, el formoseño que es el jefe del bloque de los senadores K. Escucha lo que dijo. La conversación que tuvimos con Chodro y con la gente de la economía, a mí me pareció más conveniente que se inicie por diputados y obviamente que depende de lo que define el pueblo ejecutivo. No dudo de la buena fe, del ministro, de Chodro, de la gestión que hace, pero para eso estamos nosotros también, para saber, el pueblo argentino ha votado representantes y espera realmente que hagamos las cosas bien. No meternos en algo que nosotros no vamos a poder soportar. A ver si entendés. Sí, por supuesto entendés. Máximo Kirchner se fue de la jefatura del bloque generando una crisis en el oficialismo porque dice no voy a bancar el acuerdo con el fondo. Cristina, silencio. No está de acuerdo con el acuerdo. Válga la redundancia. José Mayans, que responde a ella de un modo muy leal, se anima a decir, yo creo que por orden de ella, me dijo Cristina que hablemos con Chodro, que es el representante argentino en el FMI, para que el proyecto de aprobación del pacto con el fondo entre por diputados. Me ordeno. Cristina podría haber llamado a Alberto y decirle conviene que entre por diputados porque en el Senado, en el bloque, hay una discusión muy fuerte y no sé si tengo los votos. ¿No? Tiene el teléfono de Alberto, por supuesto. O podría haber Mayans llamado a Alberto Fernández o a alguien de la Casa Rosada, pero no. El mensaje que transmite a Mayans, que tiene mucha experiencia legislativa, es que me hicieron llamar al representante argentino en el FMI para que le diga a la Casa Rosada que el proyecto entre por diputados. Mientras todo esto pasaba, que nos está llevando de alguna manera al borde del abismo, porque el 21 de marzo vencen 2.800 millones de dólares con el FMI y ya hay default, y esto no tiene que ver con ser de izquierda, de derecha, va a haber incertidumbre, va a haber más inflación, lo dicen todas las consultoras independientes. Mientras todo esto pasa, y parece que en el oficialismo se están peleando, hubo una reunión ayer, ahí la estás viendo, de Máximo Kirchner, que organizó Máximo Kirchner, con todo el PJ bonaerense para acordar o consensuar, hubo ministro y estuvo todos los zapas también, cómo van a ser las listas del PJ bonaerense internas, se entiende, hay elecciones dentro del PJ bonaerense, dentro de pocos días, y se juntaron para acordar eso. Ahora vos podés decir, se juntan ahí para acordar eso y en el Senado y en la Casa Rosada no están de acuerdo sobre qué es lo que va a pasar con el FMI. ¿Qué cree Cristina sobre el acuerdo con el fondo? ¿Quiere que se vote o que no se vote? En la oposición también hay lío, pero en la oposición terminó diciendo vamos a apoyar el acuerdo, de algo que Mayanz dice de otro modo, de un modo más negativo y que Máximo Kirchner dijo yo ya voy a votar en contra. ¿Cómo va a ser esa primera votación? ¿Y dentro de cuánto tiempo? El 21 de marzo vencen esa deuda que es cierto, contrajo el gobierno de Macri, pero la sociedad yo creo que entiende, yo no sé cuánta gente votó al actual oficialismo por la deuda con el FMI, pero se lo votó para que arreglen los problemas y están todos peleándose, parece, o juntándose para algo que, ahora lo vamos a hablar con todos los apás, con total respeto, que parece más chiquito. es el partido justicialista y sus elecciones internas, yo entiendo que los partidos tienen que funcionar, tiene que haber democracia partidaria, pero loco, está por vencer esa plata que la Argentina no tiene, y esto es lo más profundo, mientras todo esto pasa, no estamos viendo un gobierno ni a una oposición que nos esté explicando cuál es el plan, ya no para bajar la inflación que es súper alta, para combatir la seguridad, la inseguridad, el hambre, la pobreza, sino para que la Argentina no tenga el problema de no tener dólares, la Argentina tendría que ser un país, como alguna vez lo fue, que tenga el Banco Central repleto de reservas, seguramente Tolosa Paz va a tener su visión, lo vació Macri, lo vaciaron otros, a ver, la clase política y tal vez otros actores de la vida pública, creo yo, deberían de alguna buena vez juntarse y decir vamos para allá, porque hay cosas que no son ni del peronismo ni del radicalismo ni de nada, ¿por qué la Argentina no puede tener 40 mil millones de dólares en el Banco Central? ¿Por qué? no tiene Uruguay, en Paraguay sobran los dólares en el Banco Central, en Chile no tienen este problema, tienen otros, pero acá estamos discutiendo cómo va a ser el acuerdo para pagar la deuda de Macri, que además ya venía de antes y de antes y de antes, ¿cuándo va a ser la Argentina un país que tenga la plata? Néstor Kirchner tenía la plata en el Banco Central cuando canceló una cuota importante del FMI, algunos lo critican porque dicen bueno, la podría haber pagado en cuotas, pero ahí había dinero, ¿cuál es el único modo hoy que conoce la Argentina para generar dólares? El campo, y con esto quiero terminar y me parece que es relevante, mientras estamos hablando de todo esto, en este momento ya se está prendido, ya está prendida a fuego el 10% de una provincia, Corrientes, Corrientes, se prendió fuego al 10% de su territorio, hay humo en la capital federal, en la capital de la provincia, perdón, están llegando, están llegando las llamas, hubo una pelea política, ya no importa, ¿quién del gobierno nacional va a ir? ¿No vale la pena ir? Y aunque sea como gesto, no importa que el gobierno sea radical, peronista, el 10% de corriente no existe más, se la llevó el fuego, no importa a quién lo prendió, además el servicio meteorológico dice que no va a llover, existo, ahora en este momento, Corrientes Capital está llena de humo, se están quemando los esteros de Libera, se están muriendo los animales, sacan los dueños de los campos, lo que sea, algo tiene que pasar para que esto no vuelva a pasar. Este programa está dedicado a todos los bomberos y a toda la gente que está ayudando con jugándose la vida en corrientes por apagar el fuego y W, Beri Revera acaba de empezar. Nada Alberto, deciste que acá en el barrio más pobre de la ciudad de La Plata hay un entendimiento absoluto de la etapa que viene y todo el mundo le dice me levanté y no podemos creer de la más grande del mundo, Alberto es lo mejor para ganar. La gente quiere coj**, la gente quiere coj**, ¿cuándo se va a volver a coj**? Por favor, no coj**. es tremendo porque el peronismo siempre se va a c*****. ¡Historia! 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 En mí van a encontrar lo de siempre, una militante política del peronismo poniendo en esa banca lo que el pueblo de la provincia nos pide. A ver, la estaba viendo a Torosa Paz a quien le agradecemos que haya venido porque hicimos un informe en su momento porque ella habló de zapatillas que estaban a dos mil pesos y yo fui a buscarlas. Muchos informes. No, ese solo. No te puedo recorrer varios, Nicolás. Es más, mirando uno o el primer sacado de contexto en el inicio de la gestión de Fernández. Ah, bueno, empezamos. Muchas gracias y que lo volvieran a poner me parece que a mí me da que podamos explicar. A veces el periodismo tiene interpretaciones muy extrañas de cosas que parecen muy sencillas en un diálogo muy genuino, ¿no? Cuando Alberto, presidente, aquella mañana del sábado de mayo era justamente nos levantábamos con la noticia de que era el candidato. Yo venía recorriendo a una localidad de la ciudad de La Plata con extremas desigualdades sociales que es Villa Elvira y justamente en esa localidad donde Cristina arrasa de votos. Esto es, el amor de esa localidad con Cristina es muy fuerte y permanentemente hemos perdido muchas elecciones en la ciudad pero en Villa Elvira siempre Cristina fue como un corazón que lata el calor del peronismo y del kirchnerismo. Entonces yo le decía como hablo yo con Alberto en un término de mucha confianza acá hay un entendimiento absoluto de la decisión de Cristina pero no denostando a las compañeras y compañeras de Villa Elvira sino diciendo que hay un entendimiento de la etapa que venía era que había que garantizar el retorno del peronismo al poder y del frente de todos como fuerza política y que en ese momento había un amor casi que se transfería a Alberto solamente porque Cristina había dicho que fuera Alberto y me dio mucha impresión verme como en un lugar donde decían Victoria se jacta de la pobreza por lo menos nos fuimos nosotros no no si si de hecho bueno está acá porque fue bueno Anata Uñaski la línea más o menos suele ser la misma cuando hay intención de sacar de contexto entonces bueno puedo recordarte varios la zapatilla pasó y usted lo tomó con amor pero también mira hoy fui a hoy mira justo me dijiste algo que me recordaron en Carmen de Areco cuando llegué había una fábrica de calzado de Areco que se llama Olmos es lo que me dijo el fabricante que le dijo escucha ya tenés las tolosapas ahora te podemos poner el calzado Olmos para que me lo vendas en toda la provincia bueno está vendiendo te agradezco por eso mando un beso a Carlos y acerto de Areco lo tomó con humor nos cruzamos en un ascensor una vez y me dijo hiciste ese informe llevaba el programa nada la invitamos no porque a veces yo puedo entender que no digo que haya inocencia en sacar porque veo muchos informes de ustedes y muchos están fuera de la realidad a mi me gusta el periodismo que informa el periodismo que investiga pero cuando uno se ve involucrado en noticias falsas que generan obviamente una mirada muy extraña sobre situaciones que uno puede explicar y que siempre debo decir que me han pedido algún tipo de opinión con situaciones que han querido investigar siempre me he prestado justamente a darle al periodismo todo lo que el periodismo necesita para seguir informando pero para seguir informando las zapatillas no valían dos mil pesos si esas zapatillas si te lo vuelvo a repetir y mirá pero no solamente esa caminamos en ese momento a los tres días de tu nota caminamos con Mariel Fernández la intendenta de Moreno y nos reíamos juntos juntas caminábamos con ella y con el Chucky Menéndez nuestro candidato a diputada nacional y caminamos todo un centro comercial de Moreno por supuesto que hay zapatillas de 25 mil pesos yo caminé pero no discutamos pero está bueno poder decirlo porque si no entramos en una disyuntiva que es parte de cómo se conforman los precios en la Argentina si hay ropa de un precio y de otro y hay una banda enorme y una telegenería enorme de precios podés encontrar zapatillas de 2000 que te van a mandar fotos me las mandaban a mí esas tolosapas que se inventaron era real se inventaron las tolosapas no, no se inventaron hay zapatillas de ese precio que claramente tienen otra conformación otra calidad y hay zapatillas muy caras en la Argentina las dos cosas conviven en la Argentina en el informe estaban las dos cosas pero ya está como también si querés vamos a la docena de facturas de qué precios hay o sea me parece que hay ahí una variedad el tema es la intencionalidad cuando una diputada nacional pone algo en contexto bueno buscan evidentemente no sé cuál es el reto que pueden tener ustedes que yo no conozca el pez de zapatillas bueno conozco el pez de zapatillas camino mucho el condo humano camino mucho los sectores caros también de la Argentina San Isidro Vicente López el propio lugar donde yo vivo Citibel digo estoy reflejando esas diferencias que son las que tenemos en este país usted esto sin ninguna mala intención ni nada se puede decir que es como porque hay un peronismo que es cheto ¿no? yo no sé de dónde viene eso de la cheta o el cheto qué sé yo yo soy una piba platense pero ya esa cuestión del doble apellido es medio antiguo ¿no? me parece que hay una estigmatización yo tengo un doble apellido no pero digo bien a mí no me molesta de hecho si alguien me ve cheta y cree que me está insultando yo no lo tomo así serán cuestiones digamos de una platense yo me siento muy platense muy platense muy buenherense de una sociedad de la ciudad de La Plata con un perfil muy profesional muy de clase media de un perfil muy de la administración pública porque está el sistema no solamente judicial la administración y la gobernación de la provincia de Buenos Aires marca toda una impronta histórica desde la época de la fundación de la ciudad de La Plata que hace que nos sentamos nosotros nos sentimos muy orgullosos de hacer esto que expresamos ¿no? la capital de la provincia de Buenos Aires y bueno a veces me dicen sos una típica platense como a veces sos una típica rosarina escucho que muchas veces me dicen a las rosarinas bueno tenemos algo no sé qué a vos dirán que sos un típico porteño a veces me dicen porteño Gerardo Morales el otro día me dijo porteño soy bonerense bueno yo soy platense a ver vamos a la actualidad vamos ¿qué pasa con el FMI y la interna del gobierno? bueno un poco quedó de manifiesto quizás el momento de mayor tensión adentro del frente de todos que tuvo que ver con la expresión de la renuncia del presidente del bloque del frente de todos Máximo Kirchner después de conocerse justamente aquella mañana del viernes el acuerdo con el FMI los alineamientos de ese acuerdo y bueno la manifestación pública que ha hecho Máximo Kirchner de que no está no en condiciones de decir que no quiere el pago del fondo sino que dice no estoy conforme y no estoy de acuerdo con justamente el resultado de esa negociación ni en la forma ni en el resultado que se obtuvo a partir de la negociación que llevó adelante bueno Martín Gumban pero también Sergio Chodos que lo mencionaba soy como parte del equipo que llevó durante dos años esa negociación que para nosotros claramente hay una diferencia en la mirada que ese resultado el día de la carta había empezado todo también con usted de alguna manera porque usted había puesto en su Twitter la tapa de Clarín cuando Kirchner le pagó al fondo el 10 de marzo e inmediatamente salió una colega suya Penaca de la Cámpora son situaciones que creo que reflejan es que justo fuera el momento donde Máximo también reflejaba que se apartaba de la conducción del bloque no de integrar el bloque no de su banca y no de en todo caso poner ningún tipo de obstáculo lo que se está haciendo con la asunción de Germán Martínez a la presidencia del bloque que es justamente conformar lo necesario para darle sustento a un acuerdo que creemos que es un acuerdo necesario la toma de deuda en la Argentina no era necesaria los 44.500 millones de dólares que tomó el gobierno de Macri no eran necesarios pero el acuerdo era necesario porque necesitamos salir de la situación de los vencimientos que tenemos durante este 2022 Nicolás recordémosle a quien nos están escuchando que la Argentina tiene vencimientos todavía que afrontar según lo que nos dejó el gobierno de Macri por 19.000 millones de dólares este año pero por otros 19.000 el año que viene o sea no solamente el tamaño de la deuda sino la complejidad de esos vencimientos hacen que durante dos años hubo una decisión para mí acertada de buscar un acuerdo que no ponga de rodillas a la Argentina que no condicione el crecimiento que la Argentina viene teniendo en este país 10% del PBI el crecimiento del empleo privado que viene creciendo el desarrollo de la industria como pilar fundamental para el desarrollo de la Argentina y para esto que decías vos recién ¿cuándo la Argentina va a tener los dólares necesarios para poder ser un país que fortalezca el desarrollo? no los dólares cuando se termine el cepo termina la inflación porque decimos los dólares porque es necesario que la Argentina tenga esas reservas en los niveles que alguna vez las tuvo Néstor Kirchner y eso tuvo que ver con una política industrial muy agresiva no, yo lo digo eso no, pero lo dije yo también está bueno pero estamos de acuerdo que es Argentina mira, hoy lo conversaba tuve una muy buena reunión con el presidente de la nación y conversábamos y repasábamos ¿hoy estuvo con el presidente? sí señor ¿qué dice? no, hablamos mucho sobre las cuestiones digamos de la agenda legislativa que tenemos por delante del gran trabajo que viene desarrollando Germán Martínez de lo que se viene manifestando en la Cámara de Diputados que es claramente un bloque de 118 diputados y diputadas que tenemos distintas miradas sobre el acuerdo pero que estamos convencidos de que vamos a trabajar muchísimo para que la gran mayoría pueda encontrar en ese acuerdo lo que venimos a buscar tranquilizar algunas de las variables macroeconómicas que afectan en la vida todavía muchos argentinos la incertidumbre que genera ver desde la sociedad una crisis de la sociedad informada porque en buena parte por diferentes razones no se informa de estos temas estas peleas ¿cuántos diputados son? 118 diputados del frente de todos 259 conformamos la Cámara 118 hasta ahora ¿cuántos votan a favor? nosotros llamamos algo que es no vamos a porotear en Cámara esto quiere decir somos respetuosos y respetuosos de dos cuestiones centrales hay algunos diputados y diputadas que ya hemos tenido la posibilidad de dialogar mucho con el gabinete económico durante mucho tiempo no ahora sino durante todo el proceso de negociación de esta de la que vuelvo a repetirte no tiene como los 21 acuerdos que tuvo que atravesar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional no es que por primera vez porque el acuerdo del fondo que llevó adelante Néstor y Alberto como jefe de abinete en aquella oportunidad fue también el 10 de marzo del 2004 se firmó un acuerdo teníamos también auditorías trimestrales porque esto está puesto dentro de lo que es por supuesto el estatuto y la conformación del fondo cada tres meses hay reglas una vez claro no son las reglas del juego le vas a pedir plata al fondo nosotros no fuimos a buscar ese dinero ese dinero lo pidió Macri ese dinero que para nosotros construye en principio la presunción de un delito que es justamente la defraudación de la administración nacional está en pleno nivel de investigación por la jueza federal María Eugenia Capuchetti a instancias de una denuncia que eleva la oficina anticorrupción pero quiero dar un dato acá que a veces pasa por alto el presidente de la nación fue el quien el 8 de abril del año pasado firmó el decreto 239 e instruyó a Carlos Zannini que es ni más ni menos que el procurador del tesoro que sea querellante en esa causa que busca ni más ni menos ver si hay responsabilidad penal Mauricio Macri Luis Caputo Sandleris y Sturzenegger cuatro funcionarios que fueron los que tomaron esa deuda y que hicieron caso omiso que no pusieron condoles de capitales y que permitieron la fuga más importante de ese dinero eso sigue pero la sociedad ya votó y lo votó a ustedes como en algún momento votó a Menem después de Alfonsín y una larga negociación con el FMI muy complicada por suerte cada dos años vota de nuevo por suerte cada dos años en la Argentina vota bueno si por supuesto se vota y suena como algo bueno está bien que investiguen eso claro que si la justicia debe investigar debe investigar si es que hay delito hay una denuncia si yo tengo una opinión que la deuda que tomó el FMI no creo que el FMI haya cometido un delito pero no importa no 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 perdón la denuncia de la oficina anticorrupción es sobre los cuatro funcionarios argentinos presidente de la nación el co-presidente del banco central el ministro de economía en ese momento que firmaron una deuda y no cuidaron justamente ni más ni menos que al fisco que al estado nacional que esto que debemos garantizar todos los que asumimos la responsabilidad de ser funcionarios públicos cobrar impuestos y cuidar ese dinero no es por defender a nadie medir créditos y cuidar ese dinero no permitir la fuga no pero no es por defender a nadie todos los gobiernos Cristina se fue con una muy baja cantidad de reservas pero Cristina nunca fue denunciada por investigación no está bien pero no por defender a nadie la defecación de la administración pública por una deuda lo veo desde el lado de la audiencia con el FMI nos sacamos de encima el FMI en eso nos podemos poner de acuerdo el FMI no estaba entre nosotros no no el FMI por supuesto no va por el mundo como escribió Máximo Kirchner generando una especie de fuerza para generar además pobreza en los países no lo llaman los estados pero nosotros no llamamos al fondo Néstor Kirchner sacó al fondo nuestras vidas y lo trajo la audiencia y ahora lo vamos a sacar lo vamos a sacar de la vida de todos nosotros con mucha responsabilidad y mucho trabajo están los votos porque lo que yo conté recién de Cristina es impresionante ¿qué te impresiona? no lo de Mayans la verdad que a veces a ustedes les impresionan cosas que a nosotros por lo menos explíqueme cómo se vive dentro de esa familia disfuncional pero primero que las coaliciones de gobierno la nuestra y de la oposición tienen miradas heterogéneas sobre muchos temas nosotros no solamente decimos que la carta de Máximo fue muy sincera en términos de lo que él piensa que él no podía defender como presidente de bloco una posición fue un poco más fuerte con Alberto por teléfono ¿no? no primero yo no estaba ahí hoy hablé con el presidente jamás me dijo que esa conversación fue en esos términos y sí sé del cariño que se tienen mutuamente fundamentalmente Alberto que le tiene un cariño especial y lo ha hecho públicamente con Máximo Kirchner yo creo porque aparte estuvimos ayer también dialogando sobre el PJ para poner las cosas en orden nosotros tenemos un proceso que atravesar que es como dijiste vos recién fin de febrero poder de manifiesto ese memorándum que es la letra chica de todas esas metas que nos comprometemos ante el fondo pero antes que el fondo nos comprometemos ante la Argentina que vamos a cumplir no porque queremos quedar bien con el fondo sino porque entendemos que generar este déficit de 2,5 de 1,9 y de 0,9 en los próximos 3 años va a ayudar también a empezar a regularizar algunas de las cuentas que tenemos que ordenar eso coincidimos por un lado controlar la emisión monetaria para justamente lograr empezar a generar el descenso que necesitamos Nicolás de la inflación si hay un problema que todavía nosotros no pudimos resolver es la inflación en la Argentina y esto es también una alternativa para ir tranquilizando aumentó el tomate y el pan y nosotros no negamos eso también miramos la grasa básica y vemos cómo nos alejamos si el salario no recompone y se aleja la grasa básica no estamos cumpliendo la expectativa que vinimos a cumplir pero también hay que decir Nicolás que este acuerdo permite ir cumpliendo con ese contrato social que haya trabajo que la producción siga con los niveles de industria que venimos teniendo es inédito no tenemos más tiempo ojalá salga bien lo del fondo y ojalá se llegue al déficit cero porque eso significa que la Argentina gasta en el 2025 si cuando sea la Argentina gasta cuando lo mismo que la plata que entra una última pregunta ¿qué le dijo Cristina en aquel saludo tan frío que se vio por televisión? ¿en qué saludo? en el saludo de la derrota en las PASO en esa no me dijo nada porque nos saludamos obviamente en una noche muy triste para todos nosotros pero después tuve la posibilidad de verla Cristina de charlar con Cristina de ir a verla al Senado de conversar y de compartir otros escenarios fundamentalmente también el del cierre de campaña en Merlo la verdad que se construyen sobre imágenes y segundos de fotos realidades muy distintas no solamente tengo un excelente vínculo con Cristina sino con el presidente de la nación y con el presidente de lo que hasta hace muy poco que es Máximo Quirnos que es el presidente del partido justicialista ¿qué vamos a hacer? yo sé que es un mes de febrero muy intrigante vamos a trabajar muchísimo para lograr el acuerdo con el FMI porque estamos convencidos no que el fondo en la Argentina mirando para atrás ha traído buenos resultados estamos convencidos que este acuerdo que vamos a lograr a partir del consenso necesario con la oposición política va a empezar a mejorar la vida de todos aquellos que necesitamos una Argentina que vuelque todo el esfuerzo del sistema productivo 10 puntos creció la industria 50.000 puestos de empleo nuevos más allá del gobierno en la gestión de Macri y puedo venir a hablar cuando quieras de lo que más me interesa que es que entendamos que tenemos una gran posibilidad que finalmente pon la Argentina de pie muchas gracias Victoria Torosapaz gracias a vos en un rato o ahora no sé vamos después del corte o ahora vamos al corte y después te vamos a contar secretos te vamos a mostrar un audio que se iba a pasar hoy en el juicio donde fue Alberto Fernández a defender a Cristina Kirchner y no se pasó nosotros lo tenemos después del corte un acontecimiento extraordinario para la democracia argentina el presidente de la república en ejercicio fue a declarar como testigo en un caso de mega corrupción en un juicio oral o sea hace tres años que está en juicio oral donde la principal acusada es la vicepresidenta en ejercicio ya había ido Nival Fernández todos los ex jefes de gabinete que ella citó como testigos antes de conformar el frente de todos que se investiga en la causa de Vialidad Nacional porque Vialidad Nacional le dio 47 mil millones de pesos a Lázaro Báez para hacer obra pública en Santa Cruz cuando no cumplía con ningún requisito o sea hay rutas que llegan a ningún lado rutas que se abandonaron rutas que era imposible que un inspector chequeen al mismo tiempo porque una persona según la ley de la física no puede estar en un lugar al mismo tiempo así figuraba hoy Alberto Fernández fue a defender a Cristina Quisno no le quedaba otra se peleó con el fiscal Diego Luciani podemos ver esa parte pero te vamos a contar o revelar hay un audio que el fiscal Luciani tengo entendido que quería pasar en el juicio de dichos de Alberto Fernández cuando no era presidente y el tribunal no se lo dejó pasar vos lo vas a escuchar hoy ahora y yo te voy a contar por qué en realidad la defensa de Alberto Fernández tal vez sea más beneficiosa para la posición de la querella de la fiscalía que para Cristina Fernández primero veamos a Alberto enojado con el fiscal Luciani se dispone el gasto en obra pública si hay límites fácticos a la discrecionalidad del CER ni a la provincia de Santa Cruz ni a ninguna provincia en particular salvo en algún caso como el que planteé de Santa Fe si hay alguna necesidad incluso a su propia provincia con lo cual es muy difícil pensar que haya una distribución arbitraria doctor a mí me da la impresión que usted no me escuchó bien antes pero entonces tiene un problema de comprensión no bueno no discutamos es muy difícil pensar que haya una distribución arbitraria o que discrimine a las provincias no existe ninguna norma que ponga límites entonces si eso se llama beneficio bueno eso es para favorecer si así se entiende pero pero nunca fue el propósito de una decisión administrativa ahí lo escuchaste venía picante el fiscal y Alberto Fernández es un hombre de carácter y le dijo en un momento usted tiene un problema de comprensión el fiscal le dijo tengame respeto o palabra más palabra menos esa fue lo que dijo y Alberto Fernández siguió bien a ver Aníbal Fernández ya declaró todos defienden a Cristina Kirchner diciendo desde la jefatura de gabinete no se podía mandar fondos o por lo menos nosotros no sabíamos si Cristina Kirchner quería beneficiar a Lázaro Báez porque eso lo hace Vialidad Nacional la cosa se llama Vialidad ahora a Aníbal Fernández le dijeron usted conoce a Lázaro Báez o lo conoció y Aníbal Fernández bajo juramento de decir la verdad es abogado y contador dijo sí me lo crucé una vez en un palco eso aunque es archiconocido que los Báez y los Kirchner fueron socios y hay fotos y está tallado en mármol en el mausoleo de Néstor que Lázaro Báez hizo ese mausoleo para mi amigo Néstor igualmente en la justicia los testimonios esos sirven ¿qué hacía Lázaro Báez en un palco del oficialismo como para cruzarse con Aníbal Fernández? Capitanich igual no sé nada de las licitaciones los jefes de gabinete no tenían nada que ver pa 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 conoció a Lázaro Báez sí me vino a ver para hacer obra pública en el Chaco Alberto Fernández dijo el jefe de gabinete no tiene nada que ver con el presupuesto de las licitaciones de la obra pública y aclaró en algún momento dijo la plata va a Vialidad Nacional y Vialidad Nacional la reparte la CAU se llama Vialidad involucra a Vialidad Nacional y cómo la repartió y le preguntaron ¿conoció a Lázaro Báez? sí ¿quién se lo presentó? y ahí dijo Néstor Kirchner me lo presentó cuando estaba en el parque de su casa haciendo una obra o sea un contratista del Estado que después de la salida de Alberto Fernández del gobierno se transformó en un magnate el presidente dice lo conocí en el parque de la familia Kirchner cuando hacía una obra ¿qué obra estaba haciendo el hotel que está al lado de la casa de los Kirchner? o sea todo eso suma más lo de Vialidad después obviamente lo defendió el fiscal Luciani en un momento quería pasarle a Alberto Fernández un audio de una entrevista que había dicho que había dado cuando no era presidente el tribunal se reunió por pedido de los abogados de la defensa y decidió que ese audio no se iba a pasar nosotros averiguamos qué audio era ese que se iba a emitir y según nuestras fuentes es este escuchalo después de haber visto a Alberto Fernández Alberto Fernández diciendo otra cosa le voy a decir lo que a mí me hace mucho ruido primero que todos los sellos ya han ocurrido en Santa Cruz porque toda la cuestión estamos discutiendo obras públicas en Santa Cruz y no es un tema menor porque es la provincia de Néstor esta es la realidad me parece que es tremendo que Cristina no explique nada porque el silencio es como que el que se le otorga dice el refrán bueno hay otra parte del audio que dice así cuando yo renuncié no sé si llegamos a ponerla pero es una entrevista que dio en la radio dice cuando yo renuncié a la jefatura de gabinete todos los periodistas sabían que yo le había dicho a Cristina o en mi carta yo expresaba que se tenía que ir la gente debido del Ministerio de Planificación Federal lo dice así en ese audio nosotros pasamos una parte seguía dice Alberto Fernández cuando no era presidente la gente de debido se tenía que ir de Planificación Federal porque ya había denuncias de la obra pública la de Alisa Carrió menciona la denuncia que tenía que ver con una posible situación ilícita justamente por Lázaro Báez pero eso en el juicio no se pasó lástima que nosotros no podemos pasarlo entero es muy fuerte no lo pasaron los jueces porque si no Alberto tal vez podía ser investigado por falso testimonio estaba diciendo una cosa bajo juramento de decir la verdad cuando antes había dicho otra la gente puede cambiar de opinión pero bueno este juicio sigue por mucho tiempo más Martina verá y el hambre el hambre otro enorme problema que hay en la Argentina Nico y justamente hoy además vimos una manifestación masiva un reclamo por alimentos y por más planes sociales pero lo irónico lo triste lo paradójico es que aunque los planes sociales van en aumento con el paso del tiempo la pobreza no se reduce el hambre no se reduce el hambre crece muchos de esos planes no tienen el efecto deseado Nico y otros que sí por ejemplo la tarjeta alimentar que la UCA pudo hacer un seguimiento del efecto que tuvo que fue positivo se discontinúan simplemente y en beneficio de quien va todo esto Nico seguramente no va en beneficio de millones de argentinos que pasan hambre acá nomás a la vuelta de la esquina tratándose de un país que tiene un campo enorme pero también una zona urbana sumamente pobre el hambre a la vuelta de la esquina en Argentina el granero del mundo que produce comida para 400 millones de personas un 12,6% de la población no llega a comer tres veces al día y eso no pasa solamente en las provincias más remotas del país sino acá a la vuelta de la esquina en el conurbano bonaerense el lugar es como este en caseros donde los vecinos viven sobre la calle pero además al día y no siempre tienen que cenar en el conurbano y el conurbano y el conurbano y el conurbano y el conurbano como ves es un barrio así humilde muchos chicos mucha familia gente que que bueno se gana el pan con el carro vendiendo cartón yo hoy en día también estoy vendiendo cartón botellas porque la verdad no hoy en día la plata no nos alcanza para nada o sea tú además de tener tu situación particular que digamos no es necesariamente la más privilegiada das de comer a la gente que se acerca a tu casa ¿qué les das? y hago guisitos guisos de fideos con pollo a veces cuando tengo un amigo de una pollería que tenemos acá en el barrio que siempre nos da una mano por ahí hago alitas a la parrillita y le hago con arroz o arroz con el teja sinceramente esto es algo moneda corriente en cada una de las familias que se acerca al merendero los chicos no tienen las cuatro comidas diarias les falta lo que es lácteo lo que es carne incluir en sus dietas verduras frutas o sea hay mucha carencia de esas cosas y lamentablemente las familias al ser numerosas no llegan a cubrir todas esas necesidades básicas de un niño esto es digamos algo que viene de hace mucho o algo que ha pasado recientemente hace rato viene esto nada más que a veces por ahí no se visibiliza y con la pandemia creo que lo que es la pobreza creció aún más la gente que se acerca a las ollas a los merenderos se incrementó se incrementó un 100% diría yo porque realmente la necesidad está en las calles uno sale en barrios así como los nuestros y hay necesidad mucha necesidad y la situación más crítica sin dudas es la de los niños que en la Argentina no es menor porque prácticamente tenemos un 15% de chicos en situación de inseguridad alimentaria severa que es cuando los padres reconocen que sus hijos han pasado episodios de hambre y que además correlaciona muy bien con las cifras de la indigencia también un 15% de los niños en la Argentina son indigentes es decir que estamos hablando de más de 2 millones de chicos que están en una situación crítica para poder acceder a los alimentos y eso tiene que ver con por un lado con el parate económico con la recesión con la informalidad laboral de los padres de estos niños pero también tiene que ver con la inflación sabemos que los procesos inflacionarios afectan principalmente a los que menos tienen y que vuelcan todos sus recursos económicos prioritariamente a lo alimentario ¿Has visto alguna familia tomar alguna decisión drástica por no poder darle de comer a sus hijos? Sí ¿Qué tipo de decisiones por ejemplo? Familias que por ahí te dicen y si se queda más tiempo en el merendero y entonces capaz que además de la merienda tenga un plato de comida o sea familias que te quieren dejar a sus hijos directamente prácticamente porque por ahí capaz que la mamá va a limpiar una casa de familia para ganarte el plato de comida y capaz que no tiene nadie que los cuide y te dicen te lo puedo dejar un rato más en el merendero se me escapó un audio pero fue yo terrible terrible y lo peor es que las estadísticas de Argentina son realmente escalofriantes cuando se comparan a nivel regional la región se caracteriza por realmente no poder alimentar a un porcentaje importante de su población pero la Argentina estamos hablando de la región hambrienta estamos hablando de la región hambrienta y del foco del hambre en la Argentina te diría yo porque por ejemplo entre el 2014 y el 2016 cerca del 5,8% de los argentinos no comían todos los días esa cifra se duplicó entre el 2018 y el 2020 se duplicó y estás hablando acuérdate también en esta región de muchos países que no pasaron por procesos de industrialización importante acá hay una industria muy voluminosa y un campo enorme es el futuro chicos que no comen chicos que no estudian es el futuro que nos estamos jugando ojalá ojalá estas personas también puedan recibir ayuda porque creo que son pequeños héroes estaban sus teléfonos ahí muchas gracias vamos al último corte y le entregamos a Franco Mercurial y ya lo entregamos fuera de hora estás una estrella en el oficialismo no te enojes elegante no estoy diciendo que sos kirchnerista pero el kirchnerismo te está usando no sé si usando tocó en Tecnópolis con Parrilli jugó unos autistas chocadores con Tristan Bauer y el ministerio de cultura va a poner mucha plata para un documental y esto que te digo es información cuando Cristina Kirchner lo nombró en la campaña lo llamaron para que haga campaña justamente con ella o con Tolosa Paz saquemos de esto Tolosa Paz Cristina Kirchner le dijo al entorno elegante estaba en México le dijo si venís te llevo el tango 01 para buscarte eso es un delito elegante nueva estrella del firmamento K Franco Mercurial y cinco minutos te los debo y los pagamos no sé cuándo chau muchas gracias a todos no sé cuándo 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 no sé cuándo